Claro, estos elfos espaciales, orejas puntiagudas, se creen que son extremadamente geniales y lo mejor del universo, pero son tan degenerados que literalmente crearon un dios. Soy Crazy Juli, tengamos sexo y creemos un dios. Justamente, los Aeldari. Los Aeldari son básicamente los elfos espaciales, dentro de lo que es el mundo de Warhammer 40.000, o como le decimos nosotros, los orcos, los orejas puntiagudas. Y realmente se creen que son muchos porque son más viejos que Myrta Legrán. Bueno, si no saben quién es Myrta Legrán, imagínense una persona muy, muy, muy vieja de su país. Pero son realmente antiquísimos, fueron creados por los antiguos junto a los orcos. Históricamente eran los orcos los que están despelotados, pero si creen que un orco está mal de la cabeza, no tiene ni idea lo que es una Aeldari. Y hace mucho, mucho tiempo, cuando los Necrones fueron derrotados y fueron enviados al gran sueño, por decirlo de alguna manera, que básicamente se pusieran a dormir porque eran súper épicos. Igual, de una manera u otra, no querían enfrentarse a los orcos y a los Aeldari. Estaban debilitados luego de su guerra contra los antiguos. Y los Aeldari prácticamente dominaron el universo. ¿Y qué hicieron? Bueno, uno dice, vamos a progresar, vamos a mejorar nuestra tecnología para realmente ser seres prácticamente como si fuésemos deidades, ¿no? Se dedicaron a garchar por todos lados. Perdón, no tendría que decir garchar en YouTube, pero se dedicaron a garchar por todos lados. Bueno, o coger, o no. Bueno, o sea, metérselas por el... No, bueno, básicamente sexo. Sexo, 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 sexo. Eso es lo que hicieron. Agarraron y usaron toda su tecnología para crear máquinas. ¿Y qué hicieron con las máquinas? Tuvieron sexo. Bueno, además de tener sexo con las máquinas, las mandaron a hacer todas las tareas que ellos no querían hacer. Por lo tanto, ¿qué les quedaba para hacer? Todo lo que sea placer. Sí, los Aeldari se dedicaron al placer pura y exclusivamente. Oye, Aeldari, ¿quieres trabajar? No. ¿Querés placer? Sí. Y así se dedicaron a buscar emociones cada vez más y más y más fuertes. Y convengamos que los Zelda son una raza extremadamente psíquica, extremadamente poderosa psíquicamente. Por lo tanto, sus poderes psíquicos pueden hacer cosas monstruosas. Como que me estarán preguntando, ¿qué puede hacer un Eldar con sus capacidades psíquicas? ¿O qué puede hacer el grupo de los Eldar con sus capacidades psíquicas? Bueno, digamos crear dioses. Así es. Estas orejas puntiagudas no fueron creados por los dioses. Los dioses fueron creados por ellos. Es decir, los dioses de ellos fueron creados por ellos. Dioses que son una porquería asquerosa. No como Gork and Mork de los Orgos que son realmente poderosos. Pero bueno, no importa. Cuestión que pueden crear dioses. Y sé que ustedes son muy inteligentes. Díganme algo. A ver, díganme algo. Tenemos una raza con un poder psíquico capaz de crear dioses. Y esos dioses son representaciones de características de los Eldari. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto los Eldari se vuelven viciosos sádicos maniáticos? Que buscan sexo, buscan violencia. Hacen peleas, se matan entre ellos. Y encima son inmortales para como reencarnan, reviven, digamos. Por decirlo de alguna manera. Así que se matan entre ellos y buscan cada vez más placer. Y cada vez más emociones y más... Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar, no? Digamos, ¿qué podría llegar a suceder? Creo que ya están viendo por dónde viene la mano. Y así es. Efectivamente, se formó una especie de nebulosa oscura, digamos. Como para que no se den cuenta, ¿no? Vos sos un Eldari, estás ahí parado. De repente decís... Ah, sí, mirá, se está formando una especie de bola y masa, digamos, psíquica, super mega archipoderosa. Como si fuese a hacer una especie de capullo de nacimiento de algún tipo de dios oscuro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, sigamos de fiesta. Total, no importa. Eso sí, algunos avivaron y se fueron en sus gigantescos mundos astronave. Que son básicamente naves super mega archipigantescas. Y se escaparon lejos, lejos, lejos. Porque dijeron, esto se vaya a la mierda. Es como la gente en mi país, Argentina, que quiere irse del país rápidamente. O como muchos países de Latinoamérica que dicen, esto se va a la mierda. O sea, en cualquier momento mejor me rajo. O bueno, algunos a Eldarice fueron. Y entonces, cuando llegó al punto cúlmine, ¿qué le pasó al planeta? Kaboom, a la mierda, explotó el planeta. Bueno, es más complejo que eso. Se creó el Ojo del Terror. Un lugar donde se superpone la realidad. Y el Warp, básicamente, es un portal para los demonios. Y junto a esto, el nacimiento de Slaanesh. Slaanesh, la perdición, el dios del deseo. Y agarró a todos, todos los Eldarice que estaban ahí en el planeta y en los alrededores. Y dijo, Matanga dijo la changa, me como hasta tu alma. Y se morfó las almas de todos los Eldarice que estaban en los alrededores. Por eso es que solamente quedan unos pocos Eldarice. Son una raza en extinción, prácticamente. Y, claro, ahora se comportan. Porque no les queda otra. Pero Slaanesh fue el cuarto dios del caos. Los Eldarice crearon un dios del caos. Y no van a hablar de los humanos que capaz crearon a Korn. Pero eso es para otro video. Por eso los orcos son tan geniales. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo debería ser un orco. Pero cuestión que los Eldarice, a partir de ese momento, nada de reencarnación. Cada vez que se muere una Eldarice, el alma es tomada por Slaanesh. Entonces, dijeron, ¿qué mierda les hacemos? Y ahí es donde crearon las gemas. ¿Vieron que los Eldarice tienen gemas por todos lados? Bueno, cuando se muere una Eldarice, el alma va a esa gema. En verdad, tienen muchos sistemas diferentes para capturar el alma. Los arrequines tienen su propio sistema. Hay diferentes cosas. También está, bueno, la telaraña. La telaraña es el grupo de viaje interdimensional que tienen los Eldarice para moverse de un lugar a otro. Muchos se escondieron en ese lugar y se escaparon. Y hay muchos temas relacionados a eso. Pero lo relevante es que, a términos generales, los Eldarice, como raza, fueron quienes crearon por su deseo a Slaanesh. Así que, ya saben, muchachos, muchachas, dejen de tomar alcohol, dejen de tomar drogas. Para saber si capaz, tipo, termina generando una especie de dios del caos en esta realidad. Y estamos todos al honor y tengo que aparecer yo y convertirme en Yurgrimo para salvarlos a todos. Y después convertirme en el Emperadorc de la humanidad. No, no Emperador, Emperadorc de la humanidad. Porque yo sería un Manorco. Y no tengo ganas de andarlos salvando porque tengo muchos videos para hacer todavía. Así que, déjenme en los comentarios qué opinan de esto. ¿Es realmente culpa de los Eldari? ¿No es culpa de los Eldari? ¿Les gustan los Eldari? ¿Les gustan acaso sus orejas puntiagudas, asquerosos, inmurosos, que no tienen nada que ver con los Orcos? ¿Alguno puede llegar a gustarle? Déjenme dicho si son herejes y les gustan los Eldari en vez de gustarle los Orcos. Déjenme dicho en los comentarios. Lo quiero saber, lo quiero saber. Y díganme también si quieren ver algún otro tipo de tópico en particular. Pero díganme antes si les gustan los Eldari. Porque si les gustan los Eldari, entonces no les hago caso. Si les gustan los Orcos, capaz les hago caso y hago el video que me llegan a pedir. Pero solamente si les gustan los Orcos. De momento, voy a dejarles un par de videos. Hard, Dark and Gore. Y nos veremos la próxima.